PES Tercero Tercero Mal 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 Ninguno PES Tercero Fue Supermercado Porque Ninguno Ustedes Quiere No El Gato Fue Supermercado Ninguno Ustedes Quiere Pero Cosas Necesitamos Compro Hay Pobres Niños Mi gato No quiere Mi Gato No Quiere Dormir Con Nadie Mi Gato No Quiere Dormir Con Con Nadie 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 Necesita Ir Al Supermercado Usted Necesita Elegir Una Usted Necesita Elegir Una Usted Necesita Elegir Una De Las Faldas Solo Solo Tengo 130 Solo Tengo 130 Peso H Minus O Tengo 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 mi nuevo tra- mi nuevo trabajo es muy interesante aquí no hay ningunos aquí no hay ningunos zapatos estoy en el un estoy en el último probador 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 solo tengo 130 solo tengo esto ah 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 Gracias.